Preparémonos amado hermano y amigo para ir a gozar con Jesús a esa tierra nueva Aleluya, allá nos vemos Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora Jesús Hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora mi Salvador Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir donde mora Jesús Ay, yo quiero ir, ay, yo quiero ir donde mora mi Salvador Tribulación no habrá, tribulación no habrá donde mora mi Salvador Tribulación no habrá, tribulación no habrá donde mora mi Salvador Ay, yo voy a estar, ay, yo voy a estar donde mora mi Salvador Ay, yo voy a estar, ay, yo voy a estar donde mora mi Salvador Si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos? A la mora Yo iré, yo iré Con Jesús allá mora Yo iré, yo iré Con Jesús allá mora Y esta es la esperanza de todo cristiano Que vamos a andar por calles de oro Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro Voy a andar por las calles de oro Voy a andar por las calles de oro con Jesús Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación Más allá, más allá En aquella santación Después de la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Y de lo más vil Y de lo más menospreciado del mundo Dios me escogió para la labor en su obra ¡Aleluya! 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 Estoy lista Si Él me llama Estoy lista Si Él me llama Estoy lista Si Él me llama A su viña a trabajar Ahí estará en su viña Trabajando en la viña del Señor Ahí estaré en su viña Trabajando en la viña del Señor Y es mucha la miez Y obreros pocos hay Y es mucha la miez Y obreros pocos hay Ven yo te invito Ven yo te invito hermano A que trabajemos En la viña del Señor Ven yo te invito hermano A que trabajemos En la viña del Señor En la viña del Señor En la viña del Señor Gracias por ver el video.